El régimen de Zona Francas ha avanzado en sus procesos de vacunación significativamente, donde solo el 15% no se han vacunado. De esos, el 10% se debe por cuestiones religiosas, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Hay trabajadores que dicen que por su religión ellos no se pueden vacunar. Hay otros que también dicen que tal vez les puede dar alguna reacción a la vacuna y no se han vacunado, pero nosotros creemos que para las cuestiones de las personas que son religiosas yo creo que si esa vacuna, verdad, para combatir la COVID-19 fue hecha, verdad, por la ciencia, eso quiere decir que eso fue instruido por Dios, verdad, para que los médicos de la ciencia hicieran esa vacuna y los protegiéramos de esta pandemia. Entonces nosotros creemos también a las personas religiosas que se tienen que vacunar porque eso no está contra la ley de Dios y aquellos que dicen que va a haber una reacción contraria no creo que va a haber y que tenemos que prevenir para mantener los índices de vacunación masiva que ha habido en el sector de Zona Franca y también prevenir esta enfermedad a nivel global. Ortega manifestó que las empresas prestarán las condiciones nuevamente para que el Ministerio de Salud ingrese y aplique las vacunas en esta nueva jornada. Creo que las empresas también van a prestar las mismas condiciones pues para que el Ministerio de Salud ingrese a las instalaciones de la fábrica para que se vacunen los trabajadores del sector de Zona Franca pues que ahora ya hay más sin número de trabajadores pues ya hay más de 135 mil trabajadores de Zona Franca y creemos pues que dentro de este refuerzo, el primer refuerzo de este año va también ser exitoso pero siempre y cuando el Ministerio de Salud vaya a vacunar a los centros de trabajo porque también las clínicas médicas donde están verdad, las empresas están ya con las condiciones dadas para la vacunación masiva. Al alrededor de 125 mil trabajadores de dicho sector se han vacunado ante la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez